Hoy les traigo 10 fragancias de larga duración para hombres. Iniciamos nuestra lista con Bulgari Men Glacial Essence. Primero, me sorprendió el rendimiento. Es duradero y está presente. Permanece en mi habitación por lo menos 24 horas o más después de la pulverización. También me atrapa con la base ligeramente dulce de almizcle de enebro subyacente a la frescura. Un aroma único. Es de verano, tal vez de otoño o primavera, pero realmente tiene esto que es una sensación de montaña fresca. Libérate de los confines de la sociedad y vuelve a la libertad de la naturaleza salvaje cuando estés usando Bulgari. Encuentro que la apertura es increíble, fresca, nítida y limpia. Una madera clara y un poco de cedro que dejan un rastro de sensualidad suave como la seda a tu paso. K, Dolce Gabbana, EDP. Esto es muy pero muy bueno. De larga duración y agradable sin ser demasiado y con una fragancia muy singular. La composición general es el nivel de una obra maestra y el néctar de higo es simplemente increíble. Probablemente uno de los mejores lanzamientos de fragancia del año 2020. Muy recomendable sin duda. Es elegante, es sobrio, pero de una manera poderosa y discreta. Una refrescante fusión de cítricos picantes con naranja sanguina explosiva y limón siciliano es la apertura de K de Dolce Gabbana. Majestuoso y memorable. La botella representa a la perfección el fascinante mundo de un rey moderno. Te recuerdo que si esta es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte para no perderte nuestros videos. Continuemos. Sedley Parfums de Marley. Es una agradable fragancia fresca cítrica de primavera y verano. La apertura es a menta limpia. Presenta las notas más picantes de bergamota, toronja, mandarina y menta. Sin embargo, no es fuerte, sino más bien agradable y caballeroso. Una fragancia que comienza con bergamota, limón, pomelo y mandarina. Ambroxan entra en la fragancia y le da un toque muy moderno. En este punto, el aroma se vuelve mucho más suave y agradable. La proyección es moderada, pero la longevidad es fácilmente de 12 horas. Quizás no sea un tipo de fragancia de comprar a ciegas, pero es digno de poseer. De Clara Jean Parfum de Cartier. Una fragancia absolutamente hermosa. Uno de los mejores lanzamientos del 2018. Una versión EDP que es más refinada y bien mezclada. Menos picante que el original. Las notas amaderadas y de cuero se mezclan tan bien que el aroma es suave, elegante y duradero. Es un perfume exquisito, opulento y muy, muy clásico. Me quedé realmente impresionado. Es una fragancia masculina asombrosa, lujosa, profunda y misteriosa. Superó sin duda mis expectativas de la casa de Cartier. Tiene el equilibrio perfecto de maderas y especias. Muy difícil de no apreciar. Mercedes-Benz Club Black. Una encantadora y carismática fragancia que continúa nuestra lista. De larga duración y con una estela pesada. Un aroma que no teme hacerse notar su presencia. Especialmente cuando se usa en las largas y oscuras noches de otoño e invierno. Si te gusta la vainilla, no busques más. Es dulce, pero no empalagoso. Huele tan caro y tan opulento. Con un frasco alto y negro que es muy simple, pero muy agradable a la vista. La longevidad y la proyección son fantásticas. La nota de salida refinada es la bergamota. El incienso y el jazmín proporcionan las elegantes notas del corazón. Una recomendación muy fácil. Y dada la escandalosamente buena relación calidad-precio. Guerlain L'Homme Ideal Intense. Una fragancia elegante, ahumada y sensual. Es uno que cualquier mujer esperaría oler en un hombre. Se abre con especias como el ají y el cardamomo y se mezcla con la cremosidad de lava tonka. El sándalo y el pachulí le dan al aroma un acabado fuerte y duradero. También diría que es seguro para el entorno del trabajo o la oficina, ya que se sienta tan cerca de la piel. En general, es una fragancia decente, con un buen rendimiento y un presión razonable. Definitivamente genial para el otoño y para el invierno. Y me alegro de tener esto en mi colección. Danji Lycon Absolute Man. Muy buena mezcla de pimienta negra, oud, cuero y rosa. Huele fantástico. Y su botella es notable, pesada y dorada. Muy elegante y queda genial en la cómoda. La longevidad es duradera y la proyección es moderada. El aroma está bien mezclado. Es embriagador. Si te gusta el oud y el cuero, esta es una compra a ciegas. Creo que se puede usar en otoño o en invierno, de día o de noche, en la oficina o de forma informal. La porción final de esta fragancia es bastante penetrante, con olores aromáticos de madera de agar rico y profundo, hojas de tabaco y un toque de cuero. Santal 33, Lelavo. Esta es una de las bestias de Estela más duraderas que he olido en mucho tiempo. Hay algo increíblemente adictivo en este aroma. Una gran fragancia de sándalo limpio que huele bastante único, ligeramente especiado y ligeramente correoso. A la gente le encanta esta fragancia en mí, y yo también lo disfruto mucho, pero es una pena que sea tan caro. Este perfume combina acordes polvorientos, amaderados y especiados para un aroma fresco y aireado que lleva tu mente a lugares lejanos, incluso desde la comodidad de tu propia casa. 2&2 Bip Men, de Carolina Herrera. Una fragancia de club realmente agradable, picante y alcohólica. El jengibre y la fruta de la pasión se destacan al principio, con el limpio bocado del vodka justo debajo. Con el tiempo, el ámbar y el cuero salen, y terminan permaneciendo durante un secado sorprendentemente largo. Este ofrece un buen aroma y un buen rendimiento a un precio razonable. Su rendimiento podría ser mejor, pero es bueno tenerlo. Es una opción segura y no ofensiva para un hombre joven. Una excelente longevidad, aún puedo olerlo después de 8 horas, y con una buena proyección que no es abrumadora, pero sí es efectiva. The One Mysterious Night Dolce Gabbana. Una bestia, intenso en mi piel. Permanece durante horas, para siempre. Perfectamente adecuado para usar en una noche fresca de otoño. Sus notas de salida contienen azafrán y pomelo. Es bastante unisex, aunque el secado se inclina a lo masculino. El rendimiento, además, es excelente. La fragancia es realmente una interpretación norteamericana de una fragancia oriental. No es áspero, animálico, denso o demasiado dulce, debido a la toronja. El pomelo es probablemente el único parecido con el resto de los flankers de The One de esa misma marca y está en la base. El Oud es muy ligero y lo suficiente para algunos paladares norteamericanos. Si nuestro video te ha gustado, te invito a suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Recuerda que en la descripción del video te dejo todos los enlaces de los perfumes que hemos mencionado. Nos vemos en un próximo video. Chau!